De Luis Alfredo Quintero, de 58 años, no había ninguna información de interés público hasta que trascendió que desde hace tres meses estaba secuestrado por un grupo armado ilegal en zona del Tarra. A pesar que su familia estaba a la expectativa de su regreso, una llamada recibida les notificaba que su allegado estaba sin vida en una vereda de Filo Gringo, Corregimiento del Tarra. El caso no había sido denunciado por temor a represalias de parte de los plagiarios, quienes se habían llevado al agricultor el 1 de diciembre de 2019 cuando lo sacaron de su vivienda.